bienvenidos a todos que me escuchan en el podcast de ideas de negocios les saludo con muchísimo gusto mi nombre es miguel payares también a todos los que están aquí en facebook youtube twitter linkedin twitch por favor dejen sus mensajes y bienvenidos a todos los que nos ven a través de industry trend en español este portal estadounidense pues les doy la bienvenida a este podcast podcast a este vídeo también y fíjense que les quiero presentar a mi invitada de hoy ella se llama laura chávez y ella es gerente de sostenibilidad en di de match méxico como estamos mi estimada laura te doy la más cordial bienvenida te saluda miguel payares cómo estás hola miguel buenas tardes un gusto saludarte me encuentro muy bien muchísimas gracias afortunadamente bienvenida a mi querida laura por favor platícanos quién es vide match para comenzar qué hacen ustedes porque surgen cuáles son algunos datos de ustedes como firma nos podrías platicar por favor claro que sí miguel encantada mira pues vide match es una organización de la sociedad civil donataria autorizada sin fines de lucro que estamos trabajando en méxico con la misión de democratizar la terapia celular es decir llevar a ser accesible el trasplante de médula ósea para pacientes con alguna enfermedad en la sangre como leucemia linfoma anemias que mediante un trasplante pueden salvar su vida eso es lo que estamos haciendo en vide match excelente ahora por favor platícame estos tiempos estamos en temas económicos viviendo una situación complicada estamos viendo que la economía está cayendo que la economía pues ahora por lo menos este año ya se está recuperando platícame un poco o ayúdanos a concientizarnos de ser posible laura por qué donar a organizaciones sin fines de lucro en este momento cuál es la importancia el alcance ay miguel mira nosotros representamos un sector económicamente viable en la sociedad porque nuestro retorno social nuestro impacto social es realmente beneficioso para la población no aquellas tareas que no que no otros sectores de la sociedad como gobierno o empresas alcanzan a cubrir los cubre el tercer sector no y todo esto es mediante trabajo altruista mediante donativos económicos de esta manera es como nosotros podemos llegar a salvar la vida de pacientes no de poquito en poquito vamos sumando aliados en el camino y llegar a poder salvar la vida de un paciente con cáncer en la sangre de un niño con cáncer en la sangre hoy en día es algo maravilloso no antes de vide match en méxico esta posibilidad no existía porque el donante siempre era relacionado sabes o sea directamente de la familia en el 30 por ciento de los casos no en el caso de cuando llega vida match ese otro 70 por ciento que se quedaba sin oportunidad de encontrar un trasplante de un donante lo puede encontrar ya accediendo a nuestro registro entonces este es como sólo un ejemplo de la gran importancia del trabajo de las organizaciones sociales en méxico para cubrir esas esas lagunas o esa parte donde los recursos públicos no están resultando los suficientes para atender las necesidades urgentes de la población perfecto 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 laura ayúdame aclarar todavía con lo clara que eres tenemos unos minutos para que nos expliques un poco más del proceso quiénes son ustedes entiendo que llegan aquí al país en 2017 o comienzan a operar es correcto es correcto miguel nosotros comenzamos a operar en 2017 en méxico sin embargo tenemos ya más de 30 años en el mundo operamos por regiones ciudad de méxico puebla mérida monterrey chihuahua y de esta manera nos distribuimos buscando acercarnos a la población para que puedan ellos apoyarnos con dinero pero también apoyarnos con el registro no que es una manera totalmente gratuita de hacerlo te muestro rápidamente el registro para nosotros son formularios de avisos de privacidad consentimiento informado todo de acuerdo a la legislación y mediante isopos muy similares a los que se utilizan para pruebas cobit que ahorita están tan de moda nosotros hacemos un raspado bucal en el interior de cada una de las mejillas por 10 segundos posterior a hacer este raspado bucal aquí vienen las instrucciones esto se guarda está perfectamente identificado con código de barras se manda a nuestros laboratorios en eeuu para hacer la tipificación genética del hla la cadena de nuestro adn que te dice si eres compatible o no con un donante en todo el mundo actualmente nuestro registro ya tiene 39 millones de personas en méxico somos más de 70 mil 600 registros ya en la base y la importancia es que únicamente para la raza latina el 46 por ciento de probabilidad existe de encontrar un donante compatible esto es mientras más mexico nos sumemos al registro más posibilidades tenemos de ofrecer a un con nacional con alguna enfermedad la posible cura desde su cáncer del linfoma de mieloma de enfermedades genéticas inclusive que son muy raras que se pueden curar mediante un trasplante nosotros apoyamos esta parte de la población mediante becas un trasplante puede llegar a costar hasta 50 mil dólares miguel es mucho dinero para alguien en méxico entonces es importante apoyarles y vide match puede apoyar hasta con 20 mil dólares dependiendo de los recursos que tengamos y apoyamos a la familia en la búsqueda del resto del dinero si somos donantes nacionales para paciente nacional entonces el costo baja hasta 20 mil dólares lo cual facilita mucho más que las personas puedan llegar al trasplante no únicamente el 10 por ciento de las personas en méxico que requieren un trasplante para salvar su vida lo logran es ahí donde hacemos el gran llamado súmense con nosotros tenemos campañas importantes corriendo en redes sociales sumemos a más personas al registro interesante y a la audiencia a mí me gustaría hacer énfasis en esto pero laura por favor corrígeme si llego a tener alguna imprecisión número uno este tipo de de donaciones o para un poco aclarar ustedes seguir con esta claridad que nos expone la hora por ejemplo alguien con leucemia alguien que tiene alguna enfermedad en la sangre una enfermedad grave o este tipo de situaciones bueno requieren justamente lo que nos habla laura chávez este trasplante de médula ósea que es caro para las personas entonces vive mach lo como nos decía laura bueno más bien esto no lo decía yo se los comparto es una asociación sin fines de lucro entonces no es una empresa ellos se encargan de recaudar ingresos recaudar dinero para ayudar entonces también nos comentaba que hay un registro por lo que entiendo laura en donde a través de él nosotros nos podemos podemos saber si podemos ayudar a las personas ahí quisiera en estos minutitos que nos quedan es un poquito desde cero laura si nos pudieras hablar una persona es complicó no ya nos explicaste que no es tan complicado pero que conlleva el ser donador él lleva algún costo tiene algunas implicaciones cómo acercarnos del otro lado si queremos recibir un beneficio de vida match cómo acercarnos a quien le dan prioridad a quien no cuántas personas están en la línea de espera cómo está esta situación mira en méxico en la leucemia por ejemplo para para niños es la principal causa de muerte por enfermedad de 5 a 14 años entonces es grave la situación en el país de este tipo de enfermedades con un trasplante de médula ósea pueden curarse más de 30 enfermedades de la sangre el proceso es súper sencillo el por un lado está el proceso de registro que te comentaba es totalmente gratuito para un donante esto no tiene costo alguno los costos van absorbidos por vida match gracias a nuestras campañas de procuración de fondos como el valor de sumar 10 pesos por persona que es algo súper fácil de hacer cualquier persona puede donar 10 pesos a través de nuestro sitio web y podrá ayudar a salvar una vida cuando ellos nos piden además el kit de registro se pide únicamente tener de 18 a 44 años de edad para inscribirse esto se hace llegar de manera totalmente gratuita tenemos en nuestra página también el calendario de eventos por ciudad por región donde nos encontramos llevando a todas las personas la información y los kits de registro con los hisopos para que ahí lo llenen el adn se mande tipificar la cadena de hla sin costo alguno y la persona permanece en nuestro registro hasta por 20 años esa es la gran facilidad que tienen de poder hacerlo y romper los mitos miguel porque sobre todo los mitos en méxico promover la cultura de la donación de órganos es algo súper importante el donativo el donante de médula ósea en el 77 por ciento de los casos es vía sangre periférica esto quiere decir que te conectan como cuando donas plaquetas un proceso muy sencillo de donar sangre casi no que te sacan las células madre mediante un proceso de aféresis y se devuelve tu sangre del otro lado en el siguiente brazo y el otro 23 por ciento de los casos únicamente es mediante punción lumbar un proceso ambulatorio quirúrgico donde el paciente donde el donante puede salir el mismo día del hospital habiendo donado médula ósea no la médula ósea se encuentra en los huesos largos del cuerpo es diferente al mito que se tiene de que está en la espalda y de cualquier función me puede dejar sin caminar eso no es cierto la médula ósea en el caso de una donación se toma de los huesos de la cadera mediante una punción lumbar un procedimiento con anestesia muy sencillo de hacer donde la persona ese mismo día puede estar de regreso en sus en su casa no y así es como se toma la la los procesos de donación de médula ósea salvando una vida en vida de una manera que sin riesgo alguno donde las células madre se vuelven a regenerar en el cuerpo todos los procesos de apoyo al donante de viáticos de traslado de recolección de preparación para llegar a la donación que son exámenes de laboratorio todo eso corre por cuenta de vida match en méxico como dices somos la organización de la sociedad civil donataria autorizada nuestro fin únicamente es poder llevar las células a donde el paciente las requiere tenemos convenios con los principales hospitales del país estamos trabajando ya con muchos de ellos para llevar el trasplante de donantes no relacionados es decir no familiares hasta el hospital y que puedan recibir este trasplante que es una gran opción para salvar su vida excelente pues concluyo nada más saludando a quienes están comentando silvia sierra dice gran labor de vida match alma flores gracias por compartirnos josefina que interesante anayadira dice es importantísimo poner un granito de arena para ayudar claro que sí gracias a marta flores que está comentando sitlali pues qué les parece mi laura te agradezco muchísimo te pido por favor que me des datos de contacto dónde buscar más de ustedes cuál es su página de internet y cómo acercarnos a ustedes claro que sí miguel muchísimas gracias mira nuestra página triple w vida match punto org punto mx lo pueden encontrar ahí toda la información sobre cómo donar y cómo convertirse en un benefactor ahí viene la campaña de 10 de 10 en 10 pesos les pido por favor que nos sumemos entre varios mexicanos de veras podemos crear la diferencia también tenemos instagram tenemos nuestros canales de facebook en donde los invito a buscar vida match méxico punto rg y encontrarán nuestra información datos de contacto centro de atención al paciente que tiene ahí un 0 1 800 donde especialistas pueden orientar a las familias cuando sienten cuando tienen un diagnóstico tan complicado como estos para que puedan acceder de manera más sencilla en el proceso del trasplante te agradezco mucho bien nombre gracias a ti laura chávez gerente de sostenibilidad de vida match te mando un fuerte abrazo que tengas un buen día y te esperamos pronto claro que sí cuando cuando gustes estoy de vuelta un abrazo excelente programa igualmente gracias mi querida laura